Si supieron, si supieron, si supieron Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no sé de mí Me gustaron, te llamas como aquí Si supieron, si supieron, si supieron Te ves igual, te ves igual Te ves igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!